saludos amigos saludos a todos bienvenidos a un vídeo más de la casa del sensor nicaragua la casa del sensor nicaragua está trabajando en una van dos ram van dos ram van estando un motor de ocho cilindros verdad lo pueden ver ahí la el pequeño motor que anda aquí una clase de motor hermano y cuál es el problema la computadora el cliente tuvo un problema de reconecte de recalentamiento en el cepo que va al sensor de posición de la leva el camcha en este caso va metido aquí en el distribuidor ese sensor sería este que está aquí verdad este sensor que está aquí va metido ahí y al momento de que se recalentó el alambrado verdad aquí tenemos la computadora vieja verdad una computadora silla y aquí pudimos ver nosotros donde estaba el cortocircuito vemos ahí para los que quieren crema y inbox inbox vemos ahí cómo se vaciaron verdad los los componentes y se dañó verdad nos trajo la computadora nos trajo el vehículo aquí en la casa del sensor nuestro amigo verdad estaba en león en la ciudad de león aquí en nicaragua y mandamos a traer la computadora y ahora aquí tenemos la computadora ya funcionando con la computadora nueva verdad ya entramos ahí tenemos ahí lectura de código vamos a leer códigos no hay códigos de falla detectado salimos ahí vamos a seleccionar datos en vivo ahí tenemos todos los datos presión del map presión del voltaje tp dice estado de sincronización fuera de sincronización acordémonos que no hemos encendido el vehículo esta computadora nos acaba de venir la mandamos a traer a eeuu y la estamos instalando verdad después de toda la revisión que estuvimos haciendo y está la computadora que mandamos a traer a los eeuu lo importante es que ya logramos verdad tener aquí la computadora ahora lo que queda es tratar de encender el vehículo pero hay que hacer revisiones porque esta camioneta tiene casi 67 meses de estar parqueada no las trajeron a nosotros nosotros hicimos todas las revisiones eléctricas nos dimos cuenta del problema en la computadora mandamos a traerla y ahora que ya tenemos eso verdad vamos a ver exactamente qué podemos hacer aquí vamos a ver si no se puede trabajar con uno ahí vamos a darle démosle vamos a ver qué pasa los valores vamos a ver aquí aquí vamos a ver si hay pulso de inyección no hay pulso de inyección entonces y tenemos aquí cracking inyección pulse dice que no hay bueno sería comenzar a luchar por aquí entonces ahora vamos a revisar la estamos poniendo estamos ahorita poniéndola estamos haciendo la primera prueba después de siete meses este carro no se le había dado crank verdad entonces vamos a trabajar vamos a seguir en este caso lo vamos a mantener informados de este camioneta ya saben que el señor los bendiga y hasta la próxima